Hola, ¿qué tal? Que Dios me les bendiga y bienvenidos una vez más a mi canal, Soljón. Dios bendiga a cada uno de los que le están dando cosplay a este video del día de hoy. Que Dios les bendiga grandemente. Mis niñas, a mí lo que les estoy mostrando es lo que yo estuve adquiriendo pues a una visita así rapidita en Target. Que ya tienen el especial del Black Friday. Entonces pues yo estuve cogiendo estas cositas porque lo que quería que poner la entrada de algo simbólico. Lo que para mí este significa pues la Navidad. Ya yo había colocado ya las guirnaldas. Estas son dos, son de Walmart. Y bueno, estas herramientas son de Hobby Lobby. Lo que estaba buscando era con esto, era que sí me encanta, como les digo, ustedes saben que me encantan las decoraciones neutras. Pero no quería que busque colores específicos para que no sobresaltara tanto lo greenish. Y no, y se pudiera también, que se viera acogedor. Se viera bien cozy. Eso es lo que yo estaba buscando. Por eso estuve eligiendo este tipo de color de ramitas. Lo cual estuvieron muy económicas. Ustedes saben que Hobby Lobby tiene el 50% de descuento. Y también le estuve añadiendo estas nevadas. Porque en diferentes lugares de la casa, pues tengo nieve artificial. Y bueno, la Ana también quería que yo incluyera nieve hasta la escalera. No se lo mostré, pero sí tengo nieve en la escalera. Y bueno, esto fue lo que yo estuve buscando. De estas llegaron rotas. Así que nada más estuve colocando, creo que fueron tres. Y este fue el resultado de lo que estuve haciendo en la escalera. ¡Suscríbete al canal! La idea de lo que yo estuve tratando de lograr aquí en la casa. Era un poquito como que se vea muy acogedor. Si bien estuve utilizando mucho este color de... Este colorcito a mí me encanta mucho. Como si fuera cobre. Y lo estuve también llevando aquí en el troll blanket. Que estuve poniendo en mi console table. Yo no quería ponerla tan cargada. Solamente le estuve poniendo la canasta, una ramita para darle un poquito de greenery aquí a la console table. Y también le estuve colocando una campanita para el dorado que también lo estoy utilizando en mi decoración. También estuve colocando esta garland en el espejo que es de My Texas House. Es una nueva diseñadora que está sublinada, tiene en Walmart. Y a mí me encantó por lo natural que se ve. Y bueno, aquí estuve colocando este Nativity. Que me encantó por lo sencillo, lo simple, con los colores pues que me gustan. Colores neutros así como el blanco y el dorado. Y bueno, esto lo estuve colocando en la entrada. Y no fue, como les digo, no la estuve cargando mucho. Solamente le estuve colocando algunos detalles. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como esta mesita pues ya pasa a ser parte también de la entrada de mi casa. Pues le estuve colocando este pequeño arreglito y esta velita en forma de arbolito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!